Cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por favor. Oh, volvió el bar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. Como salir del laberinto en que caminó, si no me das ya más tu mano para andar. Como aceptar su vida mi destino.